Música Hey que pasa chavales como estais Bienvenidos al canal de Geli Estupido Yo soy Geli Estupido y te digo Un nuevo video de GTA V Online De como duplicar coches de lujo Vale autos de lujo Vas a poder duplicar el coche que quieras vale Pero yo en este caso voy a hacer con un auto de lujo Puede ser de la calle Puede ser uno normal vale Que hayas tuneado El que sea vale Es un truco bastante bastante fácil Y es un truco que me he divertido bastante haciéndolo Ahora te explicaré por qué vale Y bueno gente que tenemos que hacer Necesitamos dos garajes vale Bueno necesitamos una casa Donde haya dos garajes vale En un edificio que tengamos dos garajes vale Esto es super super importante vale Que necesitamos más Necesitamos un coche que vayamos a duplicar vale Yo en este caso cojo el carbonizare Y lo hago vale Que tenemos que hacer Muy sencillo vale Lo que tenemos que hacer es Abrir el menú interacción vale Y nos ponemos justo como nos estamos poniendo En la bolita azul Para bajarnos y meternos justo vale Yo en este caso rompo la puerta Para que sea más cómodo Para que salga mejor Que tenemos que hacer ahora Cuando nos sale esta pantalla Le esperamos dos segundos Y nos metemos en el edificio Donde tenemos el Ferrari vale En este caso yo tenía el Ferrari vale El carbonizare Nos esperamos Y cogemos el coche Que vayamos a duplicar Yo en este caso lo voy a hacer Por un LG vale Voy a hacer por un LG Para así no tener que gastarme Más dinero No voy a hacer por el que está A la derecha Lógicamente Nos salimos y hacemos Exactamente lo mismo Yo en este coche Tenía un poquito más de problema Vale Hacer lo de la puerta No se porque He tenido un Bastante problema Para meterlo He sido un poquito torpe Con este coche vale Seguramente que vosotros Lo hagáis perfectamente A la perfección vale Y bueno Que arrancamos la puerta vale Como de costumbre Si quieres la arranca Si no o no Yo no se ni para que la arranco Porque he tardado Más de lo mismo Y lo que hacemos Es abrir el menú interacción Y lo ponemos De tal forma vale Que entremos en la bolita azul Vale Hacerlo bien No como yo Que mira lo que hago La lio un poquito Me pongo aquí Sale por otra puerta Digo pero que está pasando aquí Me vuelvo a meter Lo hago otra vez No funciona Lo hago otra vez No funciona Hasta que lo he conseguido Por fin No se porque con este coche Me he tirado bastante tiempo Como 30 segundos Para hacer una tontería De esta Mira otra vez No funciona Vaya tontera Y lo hago Y lo vuelvo a hacer Y lo vuelvo a hacer Y nada vale Seguramente vosotros lo hagáis bien Ya que lo estoy haciendo yo Y bueno Que tenemos que hacer ahora Aceptamos rápidamente Vale Aquí no hay que esperar En el segundo paso No hay que esperar Nada más salga Le damos a aceptar Vale Y nos vamos a por el Ferrari En este caso El LG está afuera Como estáis viendo El hueco del LG Estará afuera Y que hacemos Muy fácil Cogemos el Carbonizare O el coche que quiera duplicar Vale El Adder o el que sea Y nos salimos Aquí viene la parte divertida Del truco Vale Como habéis visto Reaparece Justo cuando salimos Reaparece el LG Esto si reaparece Es que está bastante bien Vamos bastante bien Viene la parte divertida Y chunga Vale Lo que tenemos que hacer Es darle a una carrera Vale Carrera La que sea En modo actividad Y le damos A solas Vale Le damos a solas La aceptamos Y justo aceleramos Aquí tenemos que esperar Una media de 10 segundos Vale Contar 10 segundos Y le damos A que nos metamos En el apartamento Donde estamos Vale Tú puedes tenerlo En el segundo En el primero Pero siempre En el mismo Vale No podemos cambiar De apartamento Super 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 Importante Que hacemos ahora Rápidamente Como veis Sigue buscando Actividad Esto Aquí me pongo Super nervioso Y digo Joder La tía está Que no corre Que le pasa No se que Me va a meter En una sala Justamente cojo El LG Y salgo pitando Salgo tan pitando Que es que ni me lo pienso Ahora vais a ver Es que ni me lo pienso Salgo más pitando Aún aquí Super pitando Y digo Madre mía Menos mal Que ya ha terminado Vale Si ha terminado El buscando sesión Va bastante bien El truco Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es lo de siempre Actividad de geral Aceptamos Y el coche se va solo Vale Que tenemos que hacer ahora Tenemos que ajustar Unos ajustes Vale Dificultad Ponemos dificultad Difícil Vale Forzar primera persona Le damos a confirmar ajustes Y nos salimos Vale Aquí no hay que hacer nada Aquí no hace falta El truco de ayer Si hizo falta Y el truco de ayer Sigue funcionando Vale gente Y bueno Que tenemos que hacer ahora Muy fácil Vamos a por nuestro coche Que se habrá duplicado Y lo podremos vender Perfectamente Vale Seguramente al principio Te digan No se puede vender Coches más de 50.000 dólares Que hacéis en ese momento Vale O salís de la sesión O salís Y tenéis que meteros En una sesión Por invitación Para que os deje vender El mecánico El coche Vale Sabéis que si duplicamos Un coche de lujo Dice que no podemos Vale En este caso Me pongo en primera persona Porque estaba también Grabando una cosa Para el domingo Vale El domingo Vais a flipar De lo que voy a subir Vais a flipar Vale Va a ser una nueva serie Que vais a flipar Como veis Meto el coche Y el coche Se habrá duplicado Así que bueno gente Sin nada más que decir Dale un pedazo de like Suscríbete Si no lo estás Y estamos en una serie De trucos diarios Vale Y nos vemos En el siguiente vídeo Como veis El coche se ha duplicado Así que bueno gente Hasta la próxima Adiós chavales Woo